Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Vengo por aquí para traeros un vídeo con todos mis coloretes líquidos, fluidos, en crema que tengo. Así que si tenéis interés en conocerlos, en saber cuáles son, bichear cuáles tengo, etc., quedaros y seguid viendo este vídeo. Vale, aquí a mi lado tengo todos los coloretes fluidos, líquidos, en crema que tengo. Como sabéis, y si no lo sabéis, yo lo digo, se categorizan en varias categorías, ¿vale? Por ejemplo, en stick, en líquidos y en crema, ¿vale? Yo tengo de las tres categorías y bueno, os voy a decir todos los que tengo y al final del vídeo os comentaré cuáles son mis favoritos y los que más utilizo. Por los que más me decanto a la hora de maquillarme y los que más suelo coger o tirar de ellos, pues más para diario, etc., ¿vale? Así que vamos a comenzar y los voy a hacer por los que tengo más antiguos, que son además en crema. Dar la casualidad de que son en crema. Vamos a empezar por la marca Model Co, ¿vale? Que bueno, pues ya en este formato yo creo que este no sé si se vende, sinceramente. Pero bueno, como está en la colección y eso, digo, pues bueno, lo pasaba un poquito rápido y os lo enseño. Es de los Creme Rouge, sirve tanto para mejillas como para labios y es el tono Just Peachy, ¿vale? Ya os digo, es de la marca Model Co. Y es en este formato, así cremita, que tiene un tacto como velvet, como terciopelo. Tengo que decir que ya como llevo mucho tiempo con él, está como un poquito seco y la verdad tampoco le doy demasiado uso últimamente. Hubo una temporada que la verdad sí, le di muchísimo uso, pero a día de hoy la verdad es que apenas lo cojo. Así que también por eso puede que esté un poquito más seco. Pero he de decir que en la mejilla queda súper bonito y quizá aquí lo veis muy pigmentado, pero luego en la mejilla, cogiéndolo con un poquito de tiento, con la brocha, pues no pigmenta, digamos, tanto. Hay que tener un poquito de cuidado, eso sí. Me gusta más cogerlo con brocha que con esponja, porque con la esponja como que luego se crea una capa. Aquí, eso me pasa con todos los que son de este formato. Se crea una capa en el godet del producto y no me gusta, porque no sé, me da la sensación de que está en mal estado y eso. Así que bueno, pues en principio ese sería el primero de todos. No recuerdo su precio, de todas formas, como siempre os digo, abajo en la caja de info os dejo pues todos los enlaces y eso de cada uno de ellos. Pero seguimos con otro de Catrice, que este creo recordar que es de una edición limitada. Y este sí que sí es un acabado velvet, como aterciopelado, como terminando en polvo en la piel. Es el Butter to Powder Blush, de hecho su propio nombre lo indica, ¿vale? Que tiene como un acabado empolvado y es edición limitada, sí. Así que bueno, pues este es el tono 03 Raspberry Sorbet, sorbete de fresa. Ya os digo, no lo podemos conseguir, por lo que lo vamos a pasar un poquito rápido y pues no voy a hacer swatch, porque lo veo un poco tontería, pero como podéis ver, es un tono así, aframbuesado, un tono fresa como algo subido. Muy bonito, la verdad queda tan bien. Pasamos por otro de Colistar, que esto ya sea una marca más de alta gama, por así decirlo, y es este de aquí. Tengo que reconocer que no he bicheado en webs cada uno de los productos, de que sé ahora actualmente cuáles sí están a la venta, pero concretamente así los que tengo más antiguos, pues no los he visto en la web para saber si están disponibles o no. Así que me lo permití, soy un poco de jailla para estas cosas, ¿no? Así que bueno, como os decía, este es el Quore di Colore, es un crema a polvo. Cuando lo cogemos del Godet, es en el tono Capri, número 01, o sea, número 1. ¿Vale? No sé si ahí lo podéis ver. Y bueno, este tiene un espejito, como veis, la polvera es súper mona, y el tono es un rosita empolvado precioso. Como os decía, en crema lo que viene siendo en el Godet, tiene también una textura como velvet, como aterciopelada, pero cuando lo ponemos en la piel se convierte en polvo totalmente. Es a su tacto un poquito seco, de hecho yo diría que es que es prácticamente como sedosito, como polvo, pero viene siendo en crema. También pigmenta un montón, y el tono este es de verdad precioso, y queda súper natural en la piel. Pasemos a uno de Sleek, que lo tenéis a la venta en Maquillalia, en Primor, y en cualquier tienda, pues que vendan Sleek. Se trata de esta novedad, de hecho creo que ha salido recientemente, yo lo compré ahora un mes, quizá, o cosas así. Es el tono Pretty Implant, es un tono como borgoña, un poco como morado, pero también un tanto amarronado, y estos son... ¡Uy, que se me cae! Bueno, no pone lo que es la línea, pero ya os digo, son los últimos que han salido, tienen también su espejito, como veis, y ese es el tono. Ya os digo que es entre morado, algo rojizo, con un toque de amarronado también, no sé. Este yo diría que es mucho más estridente, por así decirlo, más fuerte, más tirando a dark, porque es algo más, pues, marroncito. Esto sí es crema, ¿vale? Esto directamente, probé a ponerlo con... con esponja, y lo mismo, se le crea una capa rara en el producto, en el envase, que no me gusta nada, la verdad, pero queda muy bonito en la piel, cuando lo difuminamos. Como unas mejillas son rojadas, pero hay que cogerlo con bastante tiento, coger un tin con la brocha, y difuminarlo rápidamente. Pasamos a los coloretes en stick. Vamos a empezar, digamos, por el más antiguo que tengo, que es este de Jordan y Gold, de Oriflame, de los Radiant Complexion Creamy Stick, ¿vale? Son así, como os decía, en formato stick, y, bueno, el envase es precioso, me encanta. La pega que le pongo a este, es que, sí, vale, se supone que es iluminador, o sea, es un colorete iluminador, pero la capa de iluminador que tiene, bueno, el tono de... que tiene, ahora lo vais a ver cuando enseñe el swatch, ¿vale? Es un tono naranjita, es el tono 33111, estos concretamente, ya no sé si se siguen vendiendo, creo recordar que no, que ahora han salido otros de The One y tal, que hay uno muy similar, el tono en The One, pero creo que es mate, ¿vale? Este, como os decía, y como el nombre dice, tiene como un brillito, pero ese brillo, que ahí lo podéis ver, es dorado, tiene una base de color naranja, pero el brillo es dorado, y son partículas que se meten en los poros, y es lo que no me gusta de este producto, ahí lo podéis ver, cuando lo tenemos difuminado en el rostro, ves como las partículas están por ahí desperdigadas, y es lo que no me termina de convencer, y por eso últimamente no lo uso. Su precio, creo recordar que eran de 13 euros, o cosas así, me quería sonar a mí, pero ya os digo, cuando os ponga los enlaces en la caja de info, os contaré, bueno, si no veis el enlace, es porque obviamente no sigue a la venta. Vale, pasamos a Kiko, y en Kiko tengo de los Verbal Touch, Creme Stick Blast, este, ¿vale? que es en el formato regular, en su formato de siempre, que suele estar fijo en el lineal, es el tono 03, y es un tono coral precioso, de hecho, es el que llevo hoy aplicado, porque he estado grabando un vídeo para Instagram, probando productitos así nuevos y tal, y es totalmente mate, es un tono, yo digo, precioso, precioso, me encanta, deja muy natural la mejilla, me gusta mucho como se, como se, como se integra en la piel, y la verdad es que es muy bonito. Queda una mejilla, pues son rosadas, precioso. Pasamos a Essence, y en Essence tengo el tono 30, que es de los Baby God Blast, de los, creo que últimos que salieron, que venía compañero, digamos, de esta misma línea así, Baby God, también el bronceador, venía el Baby God Blast, y el Baby God Bronzer, como os digo, es el tono 30, y es un tono rosado, con un toque de naranjita, pero, se nota mucho más rosado, la verdad. Es el tono más oscuro, de hecho hay otro, que es un rosa como bebé, un rosa muy clarito, y este es bastante más subido, la verdad es que en pieles así más claras, como la mía, me gusta muchísimo, y, y se nota bastante, hay que aplicarlo con un poquito de, de mano, para no pasarnos, pero, me gusta. Lo que tengo así en formato stick, lo que yo hago es aplicarlo directamente en la piel, pero eso sí, pongo capitas, finas, y poniendo poco producto, pongo primero una capita, un par de, hago así un par de veces, y lo aplico con la brocha, me gusta más con la brocha, quizás que con el, que con la esponja, y, la verdad es que quedan, súper bonitos, me gustan mucho, además, me gustan mucho más, cómo se integran, los que son en formato stick, que los que son en formato crema, en formato polvera, de hecho, creo que el stick, es mi, mi colorete en crema, por así decirlo, favorito, luego tengo, de corazón, la última novedad, que ha salido, que son los stick, pequeñitos, tengo tanto un iluminador, como un colorete, el colorete, concretamente, bueno, se llaman los multi stick, vale, Blast Ink, y tengo el tono, Sweet Peach, me gustaría cogerme algún que otro tono, porque es cierto, que los colores de los coloretes, en stick de corazón, son preciosísimos, me encantan, y, yo me cogí el más naranja, de hecho, es el más naranja, de toda la colección, vale, una pasada, es, no es coral, es naranja, directamente, tiene así, un naranja, como, con un poquito de oscuro, un naranja profundo, son en, en, totalmente en crema, no tienen acabado velvet, sino que son, como jugosito, y dejan la mejilla, pues son hidratantes, vale, tienen ese acabado hidratante, que deja la mejilla, como un poco, luminosa, son como, de acabado luminoso, y la verdad, me gusta muchísimo, también, bien, ya pasamos, a los formatos, en líquido, vale, que tengo, concretamente, cinco, vamos con el primero, de ellos, que es el, de los de la marca, Revolution Pro, los, mate blast, striped, es el tono, vale, es el tono striped, y como veis, es un tono, rosa empolvado, con un toque de moff, de, de, sí, de morado, vale, y estos, sí, son, en este formato, que son como cushion, tienen como una esponjita, y, pues, tienen aquí un cierre, que, cuando lo abrimos, pues sale el producto, vale, y, ya veis, que es la esponja, que podemos ir poniendo, como puntito, vale, ahí está, con esto, yo creo que nos da, para bastante, porque, son bastante pigmentados, como podemos ver, y, tienen un acabado, yo diría, como un, tanto, empolvado, vale, ahí veis, eh, la verdad es que así, pues queda bastante sutil, obviamente, si, vamos poniendo, más puntitos, en este caso, yo suelo poner dos, vale, dos puntitos, y los reparto, con la brocha, o con la esponja, esto, la verdad, con la esponja, me suelen gustar, bastante, también, porque, al ser, como más fluidos, más líquidos, pues, creo que, con la esponja, van mejor, así nos ayuda, también, como a difuminar, un poquito más, y que no queden, tan intensos, con la brocha, quizás, pues, sí que nos van a quedar, más potentes, ¿no? porque tienen, suele dar, más cobertura, la brocha, así que, pues, por eso me gusta más, quizás con esponja, que con brocha, vale, pasamos a Hint, y de Hint, tengo el Creamy Chic, de los Longwear Blast, son, coloretes, de larga duración, en crema, yo, tengo este de aquí, que es el tono, a ver si lo veo, el tono Chiqui, vale, 22, el tono Chiqui, y, vale, son, este formato, son un formato, como pitorrillo, creo recordar, sí, que de hecho, se sale un poco todo, este formato, lo veo un poco, a ver, es muy, práctico, porque tú pones la cantidad, que quieres, incluso con esto, no sería suficiente, es un tono amarronado, quizá tiene un puntito, naranjita, o, pero sí, yo lo categorizaría, más como marrón, vale, ese tono, tenéis una variedad, bastante amplia, de tonos, en estos, de Hint, y estos, sí son bastante, económicos, bastante low cost, y bueno, como decía, lo que viene siendo el formato, no me termina mucho de convencer, porque aunque es algo práctico, cuando abres el producto, se te viene todo, y, puedes liarla, bastante parda, este, al igual que el otro, pues, es, líquido, como, ya os decía antes, y, tiene una textura, menos fluida, que la anterior, que os había enseñado, de Revolution Pro, es algo más cremosita, no tan líquida, es algo más espesita, vale, vale, pasamos a Technic, y, tengo de los primeros, que sacaron, de los, eh, Cheek, que son estos de aquí, este formato, así también tubito, que no es con pitorrillo, sino que es en plan, en, el agujerito, y ya, pero, eh, creo que incluso, es más práctico, quizá, que el de pitorrillo, el de Hint, pero bueno, la verdad es que, nos apañamos bien, es el tono Koi, y es un tono, quizá algo más rosado, que el anterior, vale, a ver, os voy a enseñar, vale, ese sería, vienen como os digo, en formato crema, son líquidos, pero este, es más crema, más cremita, aunque viene así, en este formato, así tubito, pero son, cremosos, no son tan fluidos, como, el primero de todos, que es el de Revolution Pro, vale, como veis, tiene una textura, más espesa, y es más cremosito, esto así, me gusta mucho más, con esponja, vale, porque, se difumina mucho mejor, el tono es muy bonito, la verdad es que sí, este tipo de tonos, como habéis podido comprobar, suelo tirar mucho de ellos, porque, luego, cuando los ponemos en la piel, yo, al ser tan blanca, no se me nota, tan fuertes, no, sino que, al difuminarlos, se quedan muy naturales la piel, y no son tan estridentes, así que tiro mucho, en crema, de este tipo de tonos, así como, rosaditos, más amarronados, algo, así como, corales, pero no tan fuertes, así me gustan más, vale, pasamos a Technic, también, bien, pero, en este caso, a los de la línea Summer Vibes, que creo, no sé si fue una edición limitada, de verano, me quiere sonar que sí, pero, lo he utilizado poquito, no sé si lo podéis comprobar, porque, este, al tener, quizá, este formato así, tan, engorroso, por así decirlo, pues, sale muchísima cantidad, vale, yo tengo el tono, son los Liquid Blasher, vale, y tengo el tono, Feeling Flash, es un tono naranja, con partícula dorada, no sé si en el envase, podéis alcanzar a ver, ese reflejo dorado, que yo creo que sí, ahí lo veis, me parece, por aquí, pues, en el envase, cuando vamos a, sale, escupido, y sale muchísima cantidad, que luego, la mayoría, la mayor parte de la cantidad, que saca el producto, que saca el envase, la tienes que, que quitar, porque no te la pones toda, te pones muy poca cantidad, de hecho, no sé, ahora me dejará por mentirosa, seguramente, vale, y, y, esta cantidad, y eso realmente, no es lo que te pones en la cara, porque, porque al final, sueles poner menos producto, menos cantidad, como veis, es un tono, bastante fuerte, y, me suele sobrar, siempre, luego, eh, del dosificador, no puedes ir pulsando, pausadamente, porque no te deja, vale, tienes que apretar, para poder sacar, al menos, en este que yo tengo, ha sido así, lo mismo a los demás, pues, pues no les pasa, pero, a mí sí, y ya para finalizar, os enseño, que tengo también, de los, de Shiglam, de los tipos así, como, esponjita, eh, que son, los Color Bloom, Liquid Blush, que me gusta, muchísimo, eh, yo tengo el tono, Love Cake, el 101, y es, mate, vale, porque había, dos Love Cake, uno, luminoso, con partículas, creo que decían, y otro, mate, en mi caso, es el mate, vale, estos los tenemos, que mover, porque, eh, vienen, en este formato, vale, es un formato así, esponjita, también digamos, como cushion, pero, eh, no sé si alcanzáis a ver, ahí creo que lo veis, que tiene como dos agujeritos, que cuando tú lo agitas, se impregna, el, la esponjita, y es lo que nos ayuda, a aplicarlo, yo con este, lo que hago, es poner directamente, sobre el rostro, primero, un puntito, si no le tenéis, mucha práctica, y, lo difumináis, que veis que necesitáis más, ponéis otro, no sé dónde se me ha cortado, porque estaba yo hablando, tan, animadamente, y, pues se me ha cortado, de buenas primeras, pero bueno, os decía, que de, en esto, me gusta aplicarlo, con esponja, porque, eh, bueno, al ser líquido, y, pues, me gusta mucho más, como se integran, con la esponja, que con la brocha, suelo poner, dos puntitos, uno al lado del otro, porque como le tengo así, ya la cosita cogida, pues, me viene bien, y me gusta algo más intenso, este tono, la verdad, como queda, así que, bueno, pues es un tono, como veis, rosa, muy bonito, me gusta mucho, la verdad, y como os decía, es completamente mate, queda, yo diría que, algo, no sé, será por la textura, del producto, o algo así, y me gusta como queda la piel, de bonita, cuando nos ponemos, este colorete, y la verdad, es uno, de mis favoritos, así que, bueno, pues ya, para finalizar, os cuento, cuáles son los que más me gustan, cuáles son a los que suelo recurrir, muchísimo, así más para, el día a día, y, como decía, pues el de Chiclan, es uno de mis favoritos, me gusta muchísimo, como se integra en la piel, vale, el de Essence, el Baby Got Blast, es otro de los que suelo usar muchísimo, porque, bueno, pues es tanto el color, la textura, la forma de integrarse en la piel, me gusta mucho, y como se ve, al finalizar el maquillaje, me gusta también un montón, el de Corazona, también es uno de mis favoritos, últimamente, porque, además de como se integra, y se ve en la piel, queda espectacular, queda el rostro muy hidratado, se ve la piel muy bonita, muy luminosa, y me encanta el aspecto que le da a la piel, no lo suelo sellar, aún así, siendo hidratante, no lo suelo sellar, ni poner otro colorete en polvo encima, sino que lo dejo tal cual, ya aplicado, y pues me gusta un montón, ¿cuál más? ¿cuál más? ¿cuál más? ¿cuál más? El de Revolution Pro, también es uno que me gusta muchísimo, aunque es verdad, que yo me decantaría más, por estos tres, ¿vale? por el de Shiglan, el de Corazona, y el de Essin, estos son mis top 3, me encantan, así que, pues nada, esto sería todo por este vídeo, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, al menos que os haya entretenido, y sin más, me despido, con un besazo enorme, si os ha gustado, espero que me regaléis, un dedito arriba, si sois nuevos por aquí, que os suscribáis abajo, y justo al lado, tenéis el botón de la campanita, para no perderos nada, y que YouTube os notifique, cuando aquí, se sube vídeo, así que, sin más, un besazo enorme, y lo dicho, nos vemos pronto, en otro próximo vídeo, ¡chao!